El profesor Oscar Moureira nos pidió hacer un video sobre el Día del Medio Ambiente. Y por eso fuimos a la calle a entrevistar a personas para saber qué hacían para unir al medio ambiente. ¡Vamos a ver! ¿Usted cree que Linares es una ciudad muy contaminada? Muy contaminada está, en estos momentos sí. ¿Qué le parece la contaminación en Linares? Lamentablemente tarde se hicieron lo que correspondía en cuanto a ver la emergencia que hay. Pero eso es que da conciencia de las personas que no usan la leña certificada. ¿Cree que funcionan las alertas sanitarias? Estamos viendo si funcionan o no, porque esto lo están recién incorporando a Linares. Recién se está empezando a ver las alertas sanitarias. Yo creo que van a funcionar. ¿Qué hace usted para cuidar el medio ambiente? Bueno, yo no tengo estufa leña. De hecho, ahora tengo aire acondicionado en mi casa, entonces así prevén un poco la contaminación. A ver, yo en mi caso personal no uso leña. Yo estoy hablando en ese sentido de la contaminación que nos está afectando hoy en día. Yo, mi combustión es una combustión eléctrica, ¿ya? De esa forma yo doy mi granito de arena y ayudo con la prevención a la contaminación. ¿Usted qué hace para cuidar el medio ambiente? ¿Y usted cree que esto puede mejorar de alguna forma? En la medida que se controle las alertas sanitarias. Si hay personas que controlan la emisión de gases contaminantes, va a funcionar. Mira, si todos los linarenses y la región del Mau le toman conciencia, sí, puede cambiar. Deberían ser de ayuda para nosotros, pero siempre y cuando nosotros como ciudadanos ayudemos a la comuna. Si no ayudamos a prevenir, no hay resultados positivos. Gracias por su tiempo. Gracias a usted, señorita. Usted es muy linda. Gracias. Ya. Y yo soy de la nota de Media TV. ¿Y tú, Pablo, qué hace para cuidar el medio ambiente? Reciclo y boto la basura donde se debe hacer. ¿Y ustedes, qué hace para cuidar el medio ambiente?